Te voy a dar unas ideas para bendecir. ¿Qué podría bendecir? Bendice tu salud. Bendice a la gente saludable. Bendice a los animales y a las plantas. Cualquier cosa que esté bien hecha y bien construida. Cualquier cosa que exprese energía abundante. Bendice tu salud. Bendice la felicidad. Bendice todo lo que es bueno. Y lo bueno que está en toda la gente y en todas las cosas. Todas las señales de felicidad que veas, bendícelas. Escucha y siente a la gente y a los animales. Bendice a todas las potencialidades de felicidad que notes a tu alrededor. Bendice donde veas felicidad, donde veas luz, bendícelo. Bendice la prosperidad. Bendice a todos los signos de prosperidad en tu medio ambiente. Todo lo que hable de prosperidad, bendícelo. Incluyendo cualquier cosa que el dinero haya ayudado a construir. Bendice un edificio porque fue hecha con dinero. Con mucho dinero. Bendice un carro porque representa dinero, representa prosperidad. Bendice una cartera porque representa eso. Bendice un hospital porque fue hecha con dinero. Bendice todo el dinero que venga en cualquiera de sus formas. Bendice todo el dinero que circula en el mundo. ¿Te has puesto a pensar cómo a veces maldices? ¿Cómo te quejas de los ricos? Deja de quejarte de los ricos. Bendice a los ricos y el dinero va a llegar. Bendice el éxito. Bendice todas las señales de logro. Si alguien tiene un logro, bendícelo. Cuando ves que alguien gana una competencia, bendícelo. Bendice cuando alguien cumplió una meta, bendícelo. Bendice edificios, bendice puentes, bendice eventos deportivos porque es un éxito que se hayan hecho. Bendice todos los arribos a un destino. Barcos, planes, trenes, adultos, autos, gente. Todos los signos de movimiento hacia adelante. Todos los signos de persistencia. Todas las señales de disfrute y de diversión. Bendícelas. Bendice el éxito. Bendice la seguridad. Bendice todas las señales de seguridad y de fortaleza en la gente, en los animales, en los objetos, en todos los signos de estabilidad. Como las montañas, en los árboles altos. Todas las señales de poder con propósito, incluyendo máquinas grandes, cables de electricidad. Bendice todo lo que represente seguridad en tu vida. Bendícelo. Bendice el amor y la amistad. Bendice todas las señales de atención, todas las señales de cuidado, todas las señales de compasión, de respaldo. Todas las relaciones armoniosas en la naturaleza, en la arquitectura. Bendice todo lo que está conectado y lo que toca suavemente algo. Todos los signos de cooperación, como los juegos, el trabajo, todos los signos de risa, de diversión, todo lo que signifique amor, todo lo que signifique amistad. Bendícelo. Y finalmente bendice la paz interior. Bendice todas las señales de silencio. Todas las señales de calma, todas las señales de tranquilidad. Bendice la serenidad, tales como el agua, el aire quietos. Todas las visiones distantes. Bendice un horizonte, bendice a las estrellas, bendice a la luna. Todas las señales de belleza visuales, de sonido, de tacto, de colores. Cuando veas a una mujer bella, cuando veas un hombre hermoso, bendícelos. Colores, formas, bendícelas. Bendice los detalles de los objetos naturales. Cuando ves una hermosa flor, bendice toda esa creación divina. Bendice cuando hay un objeto fabricado, hermoso o de mucha utilidad, bendícelos. Y finalmente bendice el crecimiento espiritual. Bendice todas las señales de crecimiento, todas las señales de desarrollo, todas las señales de cambio en la naturaleza. Las transiciones del amanecer, del anochecer, cuando sale el sol, cuando se mete, bendice. Cuando están en su nivel más alto el sol, bendícelo. Bendice el movimiento del sol, la luna, los planetas, las estrellas, el vuelo de los pájaros del cielo, el movimiento del viento y del mar. Bendice todo esto. Y recibe mil y un bendiciones. Yo te bendigo por ver este video.